El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Vázquez Miranda, explicó que están dadas las condiciones para que el histórico proceso electoral del 1 de julio en la Ciudad de México se realice sin sobresaltos, con la seguridad de que cada voto será respetado. En esta elección se votará la nueva jefatura de gobierno y, por primera vez, se elegirán 16 alcaldías, ya que desaparecerán las jefaturas delegacionales. También se elegirán 10 concejales por ayuntamiento y diputados para el primer congreso local que sustituya a la Asamblea Legislativa y que será integrado por 33 hombres y 33 mujeres, lo que llevará a un congreso paritario. Adicionalmente, en la Constitución Política de la Ciudad de México se modifica de manera sustantiva otra autoridad en la Ciudad de México. Hoy tenemos Asamblea Legislativa. A partir de la elección de 2018, integraremos el primer congreso local en nuestra ciudad, con facultades distintas, desde luego adicionales, algunas de ellas a lo que hoy tiene la Asamblea Legislativa, y esto lleva a que en nuestra ciudad, por primera vez, modificaremos, desde luego, este tipo de cargos a elegir y, en razón de ello, una importancia fundamental. Otros elementos que la hacen importante. El congreso que elegiremos, por primera vez en la historia de un órgano legislativo, será integrado por la mitad hombres y la mitad mujeres. Y también es histórico porque, entre otras cuestiones muy importantes, en el caso de las aspirantes, de los y las aspirantes al cargo de jefatura de gobierno, de los siete candidatos, cinco son mujeres. Cinco mujeres por primera vez, no solamente en esta entidad federativa, sino históricamente, en un cargo tan importante, la mayoría de quienes aspiran a él son mujeres. Mario Vázquez Miranda aclaró también que, al contar con una certificación electoral internacional, se ha asegurado un sistema que asegura no habrá fraudes en la elección. Nosotros nos sometimos a una auditoría de una certificación del ISO electoral que tiene bajo su responsabilidad la OEA. Y, en 2016, fuimos auditados en todos estos procesos para ver si se cumplían los estándares internacionales que se exigen en la organización de elecciones. Fuimos auditados y se nos entregó la certificación del ISO 17587. Ese ISO electoral tiene, desde luego, en términos de lo que establece la propia norma ISO, la garantía de que nosotros estamos bajo estos estándares internacionales organizando este proceso electoral. Adicionalmente, tenemos un servicio profesional electoral que, evidentemente, tiene una alta profesionalización. Quien menos tiene hoy en el servicio profesional en esta institución es de 15 años organizando elecciones. De tal suerte que los procesos que nosotros, de alguna manera, ya tenemos certificados y la participación de profesionales en la materia garantizan que esta elección, evidentemente, se cumpla atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. Finalmente, el funcionario informó que para el órgano electoral que preside es una prioridad fomentar el voto informado. Por ello, ha emprendido una gran campaña de difusión entre la ciudadanía para que tenga claro los cargos que se van a elegir. Nosotros tenemos a la disposición de la ciudadanía en nuestra página de Internet todas las plataformas registradas. Las plataformas son la oferta política que tienen las y los candidatos, particularmente, para resolver los problemas de esta gran ciudad, lo que ellos, desde su perspectiva, llevarían a cabo como acciones de gobierno en el caso de alcanzar el objetivo de convertirse en autoridad en 2018. En la misma proporción y, desde luego, con una mayor posibilidad de conocer tanto a los candidatos en sus propuestas como, de igual manera, la forma en cómo reaccionan, la forma en cómo atienden algún tipo de señalamiento es el debate que tendremos, particularmente en el caso de las candidaturas a la jefatura de gobierno, tendremos tres debates, el primero de ellos el próximo 18 de abril, uno más en el mes de mayo, el día 16, y un tercero el 20 de junio. En algunos casos se ha señalado que el voto de la ciudadanía está sustentado en un spot o en la tradición de votar por algún partido político o por algún candidato en específico, pero me parece que la esencia del voto es en la propuesta, es decir, en qué me están ofreciendo y, a partir de ello, tomar una decisión con base en los elementos informativos que tenemos. Cabe mencionar que el padrón electoral de la capital del país está integrado por 7.689.070 votantes, de los cuales 4.074.880 son mujeres y 3.614.190 son hombres. Las delegaciones con el mayor número de votantes son Iztapalapa con 1.480.255 electores y Gustavo Amadero con 1.053.377, así como Álvaro Obregón con 611.682 votantes. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.